El DPC Sudamericano, estamos entrevistando a Viscos, en esta ocasión estamos con Stinger. ¿Qué tal, Stinger? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, ahí. Primer match-up contra Noping la semana que viene, creo que es. ¿Alguna opinión al respecto? Nada, no los he visto jugar mucho. Me gustaría, si es que ellos juegan antes una fecha contra otro equipo, para ver qué tal es. Pero igual, llegar preparados y todo eso. Definitivamente vais a llegar preparados. Y nada, la primera temporada del DPC arranca. Este año por fin tenemos un DPC completo. Son tres temporadas, sus mayors correspondientes y pinta que va a ser una temporada interesante. El año pasado fuisteis el equipo más constante dentro del año. Al fin y al cabo, la primera temporada quedasteis bien, la segunda también. A diferencia de Stinger, por ejemplo, que tuvo un deslizo, Noping, que fue al final de la temporada cuando realmente se levantó. ¿Cuál es el secreto detrás de vuestra constancia? Creo que siempre, como jugadores, siempre están ahí practicando y todo eso. O sea, siempre estamos haciendo eso. Y sabemos que importa cada fecha, ¿no? O sea, cada equipo es un punto que suma y siempre lo tenemos claro eso. No dejamos ni un punto, ni desde la primera fecha. Y parte de vuestra constancia y de esforzaros tanto para sacar esas fechas, como tú bien comentas, es el hecho de que lleváis en Viscus dos años o tres, no estoy seguro. Dos altos, ¿no? Sí, dos. Y os estáis convirtiendo, si no me equivoco, el roster más estable de la escena hasta ahora. Porque al fin y al cabo siempre hay cambios muy menores. Pero raro ese equipo que se queda casi entero durante tanto tiempo. ¿Cuál es el secreto de eso? ¿Os lleváis tan bien todos juntos o...? Nos llevamos bien y aparte creo que sabemos que pueden dar más, ¿no? O sea, que tu compañero puede dar más, puede mejorar. Y tenemos esa confianza en que se va a hacer, ¿no? Por eso nos mantenemos juntos. Porque sabemos que podemos ser un mejor equipo. No, claro. Siempre se puede ser mejor y desde luego vosotros estáis subiendo el nivel cada vez más. Y como la liga sube nivel, porque esta año la primera división está fuerte, si te das cuenta. Está Lava, Thunder, Knoppin, con el nuevo roster estáis, nosotros están Infamous. Es decir, Graham, Hukor, de hecho también está, que va a pegar un buen golpe. Mi punto es, la liga ha subido bastante nivel y decimos, pues cada vez estáis participando en más eventos internacionales. Ya no es extraño para vosotros ir a un evento y empezar a hacer scrims, ¿no? Contra cualquier equipo internacional. Tuvisteis mucha oportunidad también de practicar, imagino. Sí, tuvimos mejores scrims cuando eran equipos de China, Europa. Pero entonces ya cada vez estáis pidiendo más esa experiencia y a estas alturas ya tenéis las mismas oportunidades que internacionalmente. ¿Crees que este es el año donde Perú realmente consiga traerse el águice a casa o está todavía difícil? Puede haber muchos cambios, ¿no? O sea, puedo decir que sí, puedo decir que no, pero no va a importar. Porque va a venir un parche siempre antes del día o varios parches. Y bueno, las cosas pueden cambiar, ¿no? Y es un tema del Dota bastante interesante y es en muchos eSports también, pero en Dota es muy dependiente del parche. Y los parches matan equipos y relieven a otros. Y en vuestro caso se ha visto bastante que hay parches que, si hay parches muy duros contra Key One a lo mejor, contra Héctor, pues a lo mejor ahí tenéis más problemas. Hay otros parches que os adaptáis súper bien y el nivel sube mucho el equipo. ¿Qué tipo de parches crees que os beneficia más a ustedes? Creo que nos va bien con cualquiera en realidad. O sea, yo considero que tenemos cierta versatilidad como para que un parche no nos afecte. Ya. En una entrevista anterior estuvimos entrevistando a Óscar. ¿Sabes quién es Óscar? Bien. Me dijo que os sacaba la mira en todas las partidas. Literal. Aquí lo dijo, ¿eh? Estoy testigo. Óscar dijo que os va a destrozar en todo el DPC. De verdad. Dijo, no sé si ganaremos o perderemos el DPC, palabras textuales, pero no vamos a perder una sola partida contra Viscos. No sé si quieres devolverle el mensaje, Mr. Óscar. No me lo esperaba de él. Se verá en la cancha, ¿no? Se verá en la cancha. Sí, sí. O sea, se verá en el Dota. Definitivamente, humilde, humilde. Pero bueno, chicos, en cualquier caso sí, va a estar interesante. Realmente hay rivales muy buenos. Esta temporada hay partidos muy buenos. Y es un DPC interesante en general porque se hace en Lima. No sabemos qué va a pasar. Los equipos vais a estar acá. A lo mejor surgen cosas y hay sorpresas por ahí que todavía no podemos decir porque no son públicas. Pero hay cosas que van a hacer que la liga sea más interesante para los fans y más interesante para el público. ¿Hay algo que a ti te gustaría que la liga traiese para el público o que crees que no se ha traído hasta ahora? Algo innovador, ¿así? Sí, algo innovador. Claro, me gustaría, ¿no? No sé qué porque me gusta. Recién me pongo a pensar si es que se puede agregar algo, pero sí, me gustaría. Sí, estaría bueno sobre todo. Yo, por ejemplo, es una cosa que me gustaría a lo mejor un partido hacerlo LAN, por ejemplo, y que la gente pueda ir a veros. Sería algo que yo creo que puede estar chulo para el público porque jugar con el público delante es una diferencia. Eso es lo que estaba hablando con Hukori antes. Como tú tienes público delante, se siente distinto, ¿verdad? Sí, sí. Y así también tienes a los fans que te apoyan. Pero bueno, no quiero robarte más de tu tiempo. No sé si quieres comentarle algo a tus fans de aquí, de la escena peruana o a la gente internacional que te está siguiendo porque esta entrevista la vamos a pasar en otros idiomas también. Nada, que se cuiden, que coman bien y que estudien y que disfruten de la temporada, que hagan lo que les apasiona también.